Hay los dineros y las cosas, ya me imagino ya, como estarán diciendo, ay como se hace, ay caballero, una vez al año unos dolaritos, nadie se está haciendo, no me echen a fajar. Buenos mediodías, buenos mediodías Javi, acá en la pacotilla, me estoy comprando Caballero, acabé con el molde primo, se me cayó una cosa, nada, estoy comprando sábanas. Hola. Solo estas cuatro, señora. Sí. Necesito un plástico. Una. Oye. Para que venga a pagar. Es que Javi Viz, estamos en el molde primo otra vez porque me hacían falta sábanas. No juegos de sábana completo de cobertor y eso, sino la sábana que se pone abajo con la funda. Entonces estuve comprando esos colores porque tengo cobertores de esos colores. Me estuve comprando cuatro, ya vieron por allá, una rosada, una marrón, una gris oscura y una como VH así. Así que vamos. Mira, no viene chica. El caso es del que por 25 centavos, 25 centavos en derham, que es menos de 25 centavos dólar, que me faltaban. Le dije, chica, voy a estar arriba a comer y bajo y te lo pago. Entonces, se me quedó así mirando, sin marido darle cinco pesos ya para que... Oh, Dios mío, ni por qué es el molde primo. Oye. Bueno, es del primo, pero no es tuyo. Que te lo dijeron, no te hagas el dinero. No me hagan fajarme, que hoy amanecí con el moño virado. Son apenas las 12 días, creo que sé yo. Una o dos, ¿qué hora es? Mira cómo yo grito, tú. Estoy cogiendo, ¿cómo? Las dos de la tarde, ven. Estoy caminando por todos los pisos. Es así hasta llegar arriba, a donde está la comida, a ver si nos echamos algo. En este piso están lo que son muebles, camas, cosas y la escalera. Entonces, sí, caballero. No, que aquí todo hay que pagarlo. Uno piensa. O sea, somos familia y eso, pero no es así. Además que no nos rebajamos a tanto. Tiene que ser que algo caro, algo muy importante que la persona, los familiares quieran regalarte y te digan, ves allá. Y ni te lo dicen. Cuando estás en la caja pagando, ellos mandan a decirle a sus trabajadores que no paguen. Y así es, caballero. Ahora llegamos ya al último piso, donde está este parquecito. Y comida iraní, que es la que quiero. Los deliveries están ahí, cogiendo las comidas que la gente ordena, se vendían para su casa. Entonces vamos a ver qué es lo que pedimos hoy. Porque yo no tengo mucha hambre. Les digo, amanecí con el moño virado y quiere decir que estoy para fajarme. Cuando yo estoy para fajarme, yo no me siento bien. Y no me da hambre. Caballero, dice mi marido, pues siéntete siempre mal. Amanece con el moño virado siempre. Para que no coma tanto. Yo no como mucho, caballero. Voy arriba de que me quieren mandar para el hospital de los locos, ahora que no coma. No. No. Nos vemos. Y ya me senté acá Javivis, acá la mayoría de eso que estuve enseñando es comida iraní Y sobre todo los guisados, o sea las carnes en salsa y eso, que es lo que más a mí me gusta Porque estos arroces así, también no que sean completamente iraní sino más bien también estilo árabe A mi esposo sí le gusta, entonces yo no me pedí ningún guisado Voy a comer del arroz de él, porque saben, cuando mi marido está acá salimos muy temprano de casa Mi horario como que se me cambia, yo nunca como a esta hora por el día, no como mucha Saben que como de noche, ahí no hagan ruido, como de noche, entonces nada, tengo que levantarme temprano Porque bueno, hay cosas que, hay cosas no, todo, como una persona, de día se salen a resolver las cosas y las compras Y de noche la gente duerme, pero lo mío es, vaya, al revés Y entonces, él le gusta levantarse temprano, está acostumbrado, aquí no está trabajando en estos momentos Y entonces, pues, de todas formas se levanta temprano, vamos a hacer las cosas, bancos, compras, qué sé yo Y está acostumbrado a eso, pero a mí que no me acostumbra levantarme temprano Pero vengo con él, vaya, primero, por las noches digo, no, no voy, vete tú solo Y después vengo Ahora cuando yo como aquí un poquito con él, nos vamos para la casa a descansar Que por la mañana dejamos el teléfono de él para repararlo, que le reparen el cristal que les dije que se había roto Y nos dijeron que por la noche nos los entregaban Entonces, no vamos a estar dando vuelta y vuelta hasta que nos entreguen el teléfono Así que vamos para la casa, yo voy a echar mi dormita Después vamos a recoger el teléfono Entonces, Javibi, bueno, pues nada nuevo Yes, but which one, wait Ensalada Salud, Javibi, no se abra con la boca bien, ah Ustedes saben Ahora lo he estado diciendo yo a mi marido Que comida iraní, iraní, iraní como tal Nunca pido cada vez que vengo aquí El problema es De que no quiero Que como él viene de su país La mayoría de las veces sí viene de su país Que vuelva entonces yo a pedir aquí algo que sea muy, muy de su país Porque estaba mirando que hay unos cabacos aquí que me encantan Y No pedí eso, el tío lo hubieras pedido Pero yo sé que a él le encantan Estos arroces Árabes Y estas carnes Y estas cosas Y Como yo soy buena persona Yo me sacrifico Esto, yo como esta piedra Ahora cuando mi Mi esposo me oyó que yo estaba diciendo eso Él se cree las cosas, caballero Y eso que bueno, él me conoce Gracias Ay, no me molesten Están limpiando ahora la mesa y llevándose las cosas Y entonces dice No, déjame encargarte para que te lleve para la casa El cabo piránica, a ti te gusta Le dije, no mijito No, si yo no como A mí no me gusta el arroz Además que yo comí La cantidad de carne que le dieron a él ahí Ni él come mucho Caballero Yo les pudiera decir que yo tampoco como mucho Yo lo que como mucho a mí Porque Yo lo que como es mucho pan Dulten Ay, les voy a enseñar Lo que me regalaron aquí Una bolsa llena de postres Delicios Ay, caballero Ven, ya yo me llené Y entonces yo quisiera Yo quisiera acostarme aquí mismo A dormir Que estoy acabando hoy con esto, caballero Yo no sé Hoy estoy torpe Hay días que uno tiene que se levanta torpe Torpe, torpe Pues ese es uno de mis días Entonces Yo creo que hoy sí deberían de mandarme para Mazurra A los hospitales psiquiátricos de La Habana Javibis Bueno, por ahora nada Vamos para la casa Por la noche les dije Que tenemos que ir a recoger el teléfono de mi marido Entonces no sé De aquí a la casa Si a algo les hablo O voy a entonces ya De aquí a la noche No, Javibis De verdad que Cuando yo como sobre todo arroz Me da sueño No, y no eso Es que ya no estoy acostumbrada A esta hora del mediodía Estar en la calle Y desde por la mañana estoy en la calle Pero bueno No importa El que madruga Dios lo ayuda Caballero ya Déjame ya Terminar las payasas Estas Porque si no Aquí sigo en la cámara Así Con esta bobería Sin nada Ni nada Ya Que nos vamos Caballero Ya yo dejaba ya La java de las sábanas Ahora se las doy a ¿Sabes? Para que las cargue él Entonces Ay sí Porque yo me he llenado Yo quiero llegar ya rápido A la casa Vamos a poner el elevador Porque no se pasa Así que Javibis Nos vemos Dentro de un ratito Yo no me puedo aguantar Sin dejar de hablarles A mis Javibis Que me gusta la habladera La enseñadera Y la cosa No Javibis Es que les quiero enseñar Los postres Antes de llegar a casa Pero ya cuando voy Para el carro Mejor ¿Verdad? Bueno Ahora antes de mostrarles Los postres Dentro de 200 metros Gira a la izquierda Les voy a hacer La explicación Un amigo de mi esposo Un negociante Amigo de él Muy importante Y querido Para él Pues Quiso que Ayudaran A un familiar A Promocionar Y a vender Un pequeño emprendimiento Que está haciendo De estos postres Entonces Entonces Trajo para muestras Para que en este Mod de los primos O sea Pase el negocio aquí Y entonces Una Trajo dos bolsas Una de las bolsas Me las dio a mí Y ahora les voy a estar mostrando Son unos dulces ricos Con crema Y cake Dentro Está muy como que A ver Una cosa cute Para Alguna reunión De amistades Una fiestecita Y No Déjenme hablar tanto Y empezar a Enseñarles Está este Espérense Miren Es esta La bolsita Entonces Los dulcecitos Son así Este Es de fresa Este realmente No sé De qué No sé De qué Caballero A ver No está escrito No sé Bueno Esperen Este otro Que Ha de ser De chocolate Obviamente Miren Qué bonito Este Debe tener Pistacho O agua Ahí dentro Es crema Y cake Ven Este Es como Aquel de chocolate Que les mostré Parece Pero bueno La crema Quizás Tenga otro sabor Porque la veo Si de otro color Este es como Galletica Oreo Y Este otro Lo vi Como que caramelo Y este pues Todo Chocolate Qué rico Qué rico Yuhu Entonces Ahora sí Javibis Hasta la noche Y aquí estoy Otra vez Javibis Salí con el pelo Mojado Ay Se apagó la luz Justo Que cosa Elu Para este Espíritu Ya Otra vez Se hizo la luz Javibis Yo nunca seco Con el pelo Mojado Ya se ha secado Ya El problema De Javibis Bueno Llegamos a la casa Como ya habíamos Amorzado Entonces Nos pusimos A ver una película Ahí Resulta ser Niña Que nos quedamos Dormidos Y entonces Como dos horas Dormí Y me levanté Me bañé Y ya teníamos Que salir A recoger El teléfono Las nueve De la noche Nos dijeron Que el teléfono Iba a estar listo A las diez Pero Nosotros somos Personas Muy Puntuales Y entonces Le dije a mi esposo Mira Aquí venden Unas hamburguesas Ahumadas Riquísimas Y entonces Las pedimos Y el muchacho Nos dijo Veinticinco minutos Yo le dije Ya sé Que demoran Entonces Como tenemos Tiempo Para ir Para el teléfono Estamos esperando Aquí las hamburguesas Y luego Ir a recoger El teléfono Y después Para la casa Otra vez Es lo que tenemos Que hacer Javibis Les voy a mostrar La hamburguesa Cuando venga Porque de verdad Vale la pena Que McDonald's Ni que ocho cuartos Cuando existe Esta hamburguesa Que yo encontré Con las amistades Mías Aquí Entonces Pues por ahora Nada Ese Con quien es Vaya No estoy manejando Yo ni nada Pero ustedes saben Que eso me da alergia Entonces Cuando yo oigo Un pipí Como aquí la gente No se puede enfajar Por cualquier cosa Se van a la corte Yo hago así Y respondo Con otro pito Súper rizo Este pelo ¿Ven? Ya sin la El boto capilar La queratina Como siempre digo Con las puntas flechugas Pero yo no me voy a cortar Todo esto Esto tiene que irse Poco a poco Pues ya llegó Nuestra hamburguesa Javibis Y Ahora les muestro Tiene unas papitas especiales Y todo Ay chicos Pero esto no se abre Corta Susi No, no voy a cortar nada Ay bueno Javibis Miren Las papitas son así Digo así Ay bueno Porque es que No me las voy a comer Ahora vaya Y no se las puedo enseñar Bueno Se las enseño Cuando me las vaya a comer Pero niña Tiene una clase De carne adentro Ahumada Que por eso les digo Que en este precio Vaya Esto vale 12 terhambles Voy a dejar el cambio Por acá abajo En este precio No se encuentra Tan rica Vaya Ni en los McDonald's Ni en los Burger King Y no se que Óyeme Va a ser de promoción Porque yo estoy pagando esto Bueno Javibis No me comí mi hamburguesa Porque todavía no tengo hambre Y me la quiero llevar Para mi casa Yo soy así Vaya Entonces Vamos a estar entrando acá A un mall A cambiar unos dólares Y unas cosas Ay los dineros Y las cosas Ya me imagino Ya Como estarán diciendo Ay como se hace Ay caballero Una vez al año Unos dolaritos Nadie se está haciendo No me echen a fajar Que no de que Ya te lo habías hecho Así que no tengo que escribir En ningún teléfono otra vez Ya de paso le dije Que me lo pusieron en mi tarjeta Porque para que andar Con todo ese teléfono en la mano Bueno ya Ahora sí Vamos Para el teléfono Caminando Por la calle De mi pueblito Natal Caballero Una canción cubana Me acordé que yo tengo Mi cepillo En el carro Porque estas pasas Las tengo en candela Caballero 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 En cubañol Saben lo que significa Pasa Le decimos A los pelos De las morenitas Cuando se ponen Como frijolitos Así enroscaditos Eso le decimos Nosotros pasas Pasas son Bueno ya ustedes saben De comer las uvas Cuando están así Arrugaditas Chiquiticas Entonces nosotros Le decimos las pasas Las pasitas De las negritas Pero Como yo también tengo Palo de negra Caballero Pues Le digo Pasa Vaya Ya Quedé como nueva Vamos a hacer las cosas bien Y si no No las hacemos Vaya Métale el peine ahí A todos lados Hasta la parte de arriba Entonces como vieron Hoy me estuve poniendo Este cintillito Uy Caballero Entonces Mira Se me cayó Ya empezó a comerme La hamburguesa Porque firmó Lo del teléfono Dice que todavía Y llegamos Porque estoy Antes de las 10 Pero aún así Dice no Dame 30 minutos 45 minutos más Entonces Pues ya A comerme la hamburguesa Y se las voy a enseñar De paso Ábrale aquí A ver la carne Sota Y miren Javibis Ven Esta carne Caballero ¿Qué más dona ¿Qué más dona de qué? Javibis El caso fue De que Nosotros abrimos Una sola hamburguesa Porque yo no quiero Tocar la mía Y me la quiero llevar Para mi casa Le metí una clase Mordida A la hamburguesa De mi esposo Dice Y cuando yo estaba Diciéndole a ustedes Bueno Aquí va a meterle Una mordida Dice De verdad Que eso fue Una mordida No Ahora voy a morder Chiquitito Él me sigue dando Bueno caballero Y bueno Javibis Finalmente No finalmente Porque hemos venido Una plena de veces Y no acabo de estar Listo el teléfono Vale Van a ser casi Las 11 de la noche Ahorita me fajo Y lo que sale Aquí es tremenda Perro Faso Nada Javibis Ahora sí voy a despedir El video Porque sé que no hay más Nada Y luego de acá Nos vamos Para la casa Así que Les voy a dar Con este fondo Telefonal El abrazo De siempre Y Mua